Hola bebé, hoy vamos a contarles unas cositas sobre mi pasado Así que miren, hace tiempo yo había conocido un muchacho O sea, se van a preguntar por qué el título, Nelly, por qué el título es tan loco El chico vampiro ¿Por qué el chico vampiro? Hace tiempo, o sea, yo estaba conociendo una persona Hace tiempo, hace tiempo, hace como Sí, hace como cuatro o seis meses, más o menos Entonces yo estaba conociendo, ay, como que esta base, no sé O sea, me gusta, pero a veces como que Como que me miro y pues como que hay dos colores, así que No sé, está como raro Bueno, hace tiempo Yo estaba conociendo a un muchacho súper lindo, súper precioso Y dije, wow, ese es el chico Ese es el chico de mi vida Yo dije, ay, Dios mío, gracias Gracias, señor, conseguí ya el amor de mi vida Dije yo, wow, qué lindo, precioso O sea, para mí era precioso Ay, Dios mío, esto sí se ve raro a veces A veces esta chaqueta me gusta, pero a veces como que me espanta A veces como que, ay, está haciendo frío, chico Por eso tengo mi corcha, porque está haciendo bastante frío Entonces Yo dije, pues nada, amor Ya, o sea, ya no tengo que seguir buscando Seguir batallando, ni nada de eso Y dije, no, ya con ese, pues Ni modo, o sea, me encantó Yo dije, no, ese es mío, mío, mío Entonces no fue así Resulta ser Que siguió paseando Pasando el tiempecito Y él dice, no, me voy a un viaje Y yo, pues normal, o sea, imagínense Nos estamos conociendo Bueno, ya se tiene que ir Yo dije, bueno Esto como que, ajá Sí, ya estamos empezando Y ya se va de viaje Dios mío, pero qué pasa Porque ya se va de viaje tan temprano Bueno Yo dije, bueno, no pasa nada Entonces él se fue Normal, compró su boleto y se fue Luego de, qué sé yo De Tres meses, dos meses Él siempre me escribía Yo, pues sí Yo le respondía Porque, ajá No voy a ser grosera Yo siempre le, ajá O sea, le daba su respuesta Los textos que él me mandaba Yo, sí, muy bien Luego Él como que, ajá Me dice, no, ya, ya, ya Que yo no sé qué Estuvo súper feliz Y dije, ah, qué bien Me alegro Y así Entonces resulta ser Que él me envió una foto Perdón Él me envió una foto, chica Ay, no Yo me espanté Yo dije, tío O sea, para ser honesta Honesta Yo me espanté O sea, yo dije ¿Qué? 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 O sea, yo dije Ah, o sea, en mí O sea, no en él Porque, ajá O sea, yo no soy así Para decirle a la gente Como que, oh Pero mira Me espantaste ¿Qué te pasó? Así, como que Resulta ser que Él se hizo una cirugía Así Resulta ser Se hizo una cirugía En los ojos Entonces dije ¿Qué? Entonces Él se cambió Todo el ojo Entonces Él se lo puso O sea, ustedes saben Que uno tiene la cosita negra Y la cosita blanca Entonces al parecer Él se Como Yo no sé cómo se le hice eso Pero yo sé lo que O sea, él se hizo como que Se quitó la cosita blanca Y Y pues la puso negra Y yo dije ¿Qué? Y el ojo O sea, el ojito de adentro También Y yo quedé así O sea, cuando él me envió la bota Yo dije Madre mía O sea, yo dije Dios mío Pero es que A mí siempre me pasa esto O sea, a mí siempre me pasa cosa Cuando yo dije Ya por fin Yo voy a dejar de decir Que ya por fin Se me arregló la vida Cuando yo conozco un baby Yo voy a dejar de decir eso Que ya se me arregló la vida Porque siempre Siempre sucede eso De que si no es uno Es la otra cosa Si no es otra cosa Es la otra Se jodió los ojos el hombre Y yo dije ¿Qué? Madre mía Ya se jodió los ojos Y yo dije Los hombres Los ojos, chicas Se jodió los ojos Él tenía los ojos Súper perfectos Hermosísimos Y se los jodió, chicas Se jodió los ojos Se los puso Se los puso oscuros O sea, se los puso oscuros Y yo me asusté O sea, se lo juro Cuando él me envió esa foto Yo dije Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? O sea, yo no entendí O sea No entendí el concepto O sea, no entendí nada ¿Por qué se hizo eso? Y al fin de cuenta Él todavía así Como que me escribe Y así Pero Realmente se jodió O sea, no O sea Antes estaba más bonito Para serle honesta Y ahora Como que Pues no le luce tanto Para mi gusto Como que No le luce tanto Pero usted sabe Que para los gustos Los colores Entonces Para él Pues sí Sí, o sea Como que Usted sabe Le gusta Y así Yo como que Madre mía ¿Por qué Se vino a hacer eso? ¿Por qué no se lo puede hacer En el futuro O más adelante? ¿Qué sé yo? Pero no Se lo hizo Justo cuando Yo lo Justo cuando Yo lo necesitaba Yo dije Madre mía ¿Por qué? Pero ni modo Chica Esas son cosas ¿Qué pasa? Yo se los quería contar Yo dije No, yo tengo que contarle Esto Porque ustedes O sea No se van a imaginar Que yo tuve un odio Que se cambió los ojos Y cuando O sea Cuando yo lo vi Por primera vez O sea Yo me espanté un poco Para ser honesta Yo me espanté Yo dije Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije No, pero ¿por qué? A mí me cambiaron El nombre ¿Qué fue? Es que siempre Siempre me pasa algo Me lo cambian O vienen más mujeriego O vienen más perritos O vienen más sinvergüenza O vienen más descarados O vienen más cambiados O sea Siempre pasa eso Yo no sé por qué Chica ¿Será que? No, yo me voy a tener Que echar mucha agua De azúcar Demasiado Porque siempre pasa eso De que se chuecan los ojos Yo no sé por qué Pero ajá Eso pasó Y yo dije Que yo me asusté Chica Yo me asusté Y dije ¿Qué pasó? Porque ese hombre Me viene con esos ojos Tan oscuros ¿Por qué me vienen Esos ojos tan negros? Antes no lo tenía así negro Él lo tenía así clarito Así como Es como miel Pero no O sea No como Un miel oscuro Sino muy claro Así como verde Y así Y yo dije Dios O sea No puede ser No puede ser amor O sea Cuando se me está arreglando La vida Viene el hombre Y se enchueca los ojos No puede ser No puede ser